Les contaré algo de la historia de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. Primero, la Cámara más antigua, no sólo de México, de Latinoamérica, creada en 1874 por 15 hombres visionarios que consideraron que era importante representar los intereses de todo el comercio de este país. Soy José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. ¿Qué es la Canaco? La Canaco es la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, un organismo empresarial diseñado para fomentar, incentivar y defender los legítimos intereses del empresariado mexicano. Ha tenido actos trascendentes, no solamente en el orden económico y social. Hemos transitado en gran parte de la vida de nuestro país desde ese entonces. Participamos también de manera protagónica en el tema de la H1N1 y también lo hicimos en la pandemia para que no hubiera desabasto en las mesas mexicanas. Es decir, la Cámara de Comercio trasciende a través de la representación de todos los comerciantes para tratar de que estos tengan más y mejores oportunidades, capacitación, incorporación a las tecnologías. La Cámara de Comercio tiene una historia maravillosa de la cual ustedes forman parte. Te invitamos a ti a que compres tu cachito este próximo 6 de agosto, 150 aniversario de la Cámara, que tendremos la oportunidad de aparecer en este billete de lotería para nosotros histórico. Muchas gracias y compra tu cachito.